En ese contexto le hemos pedido al subsecretario que le transmita al Presidente de la República la solicitud de nuestras bancadas de usar el estado de excepción de emergencia. Creemos que se puede perfectamente utilizar esa herramienta, acotándolo sin restringir las libertades, pero permitiendo que las Fuerzas Armadas apoyen y acompañen el trabajo de las policías y de carabineros en materia de seguridad. Además, que se implemente con urgencia la discusión legislativa de distintas iniciativas que están en el Parlamento, como por ejemplo la segregación carcelaria, que es una iniciativa que hemos promovido con el senador Walker, o una serie de herramientas que han promovido nuestros diputados. Creemos que no podemos seguir esperando para actuar. Y no se puede chutear la pelota al Parlamento cuando hay herramientas que existen, que se han ocupado en el norte y en el sur, que han dado resultados y que permiten dar tranquilidad a la ciudadanía. Y nosotros esperamos, obviamente, que el subsecretario recoja nuestras inquietudes, las converse con el Presidente de la República, porque los datos no mienten. Hay un 30% de aumento de la población penal, hay un 128% de sobrepoblación penal, el 93% de los detenidos y privados de libertad en la cárcel de máxima seguridad, o desea a personas de nacionalidad extranjera, y hay, sin lugar a duda, un aumento de la criminalidad con otras características que no conocíamos en nuestro país y que hace que la ciudadanía espere que se tomen medidas y que no se siga dilatando con excusas legislativas.